Si su problema es el pasaje, yo se lo pago, no hay problema, oiga, nada más con los niños, ¿no? Trae niños, señor, señor, usted cobra de nuestros impuestos, oiga. Sí, señor, pero hay formas, hay formas. Tú estás trabajando por esto, haces estúpido. No, retírate tú, lo que traigas de nosotros, ¿eh? No, ya, 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 ya. Qué prepotente, señor. Señor, señor, hay formas y maneras. Al señor ya que lo golpea, te estoy viendo, yo te vi, yo te vi. No, señor, no. Sí, pero no sea agresivo, no sea agresivo por los niños, porque ahí está. No respeta que eres un abuelo y no respetas a la criatura. No es posible que seas como él sea. Ya joven, ya joven. Yo te voy a tener agresivo. Aquí se va a hacer una denuncia. Sí, señor. Hay formas y hay maneras. Nada más, señor. Hay formas y maneras. Ok, no se paga perfecto, pero trae niños y eso es atentar contra los derechos de los niños, porque no lo sabía. A mí también no me interesa. Mejor cállate, porque soy mujer. Y si no sabes tu ley, ni tus derechos, ni mis derechos, mejor no hables. ¿Sale? Agresivo que eres. Vamos a recortarlo. Repito. Verán nada más, qué burlón. Verán nada más. ¿Ustedes tienen que ver algo por ese señor? Sí. Ah, ok. ¿Ahorita, por favor, que tu personal o el personal que escriben aquí? No, no, no. Que tenga anotación. Nada más que tenga anotación el personal que escriben aquí. Bueno, es que hay un reglamento aquí. No, está bien, joven. No, no, no. No, no, mira, estoy grabando atrás. No tienen nada que ver. Está bien. No tienen nada que ver si hay que temer que te graben o no. La situación está en que el señor se pasó normal. El señor al pasar aquí se le pone lo crucial y lo golpea. ¿Sí? Trae a sus criaturas y le importó poco traer a una criatura cargando. El señor le dice, déjame pasar y entonces pago mi pasaje. Yo no sabía que el niño no pagaba, lo estoy cargando. Pagó el de la niña y pagó el del señor, pero el del niño no. Y de ahí le digo, pues no te pasas porque ahorita aquí te... Aquí ahorita va a venir la patrulla y ahorita va a venir no sé quién. Óigame, no, no es el pasaje, se lo pagamos. Pero las criaturas se ponen... Ah, pues le dijo, joven. Le dijo al señor... Ahora una cosa, hay maneras y formas. Señora, mire, el niño también paga pasaje, pero se le mete así, Sí, lo detiene, lo avienta. Lo detiene, lo detiene y lo avienta. ¿Cómo? ¿Cómo? Y no es justo lo que el señor está haciendo. Y burlón todavía con las mujeres y grosero. ¿Qué persona le pasa? Y aparte los niños tienen sus derechos y eso es agresión verbal. Eso no lo pueden estar viendo los niños. Ya ni por respeto a las criaturas, no entienden. Y eso suben a las redes sociales y comentan lo que acaban de hacer.